Este último marco que levantamos es el más importante porque esta pared es la que va a soportar todas las vigas arriba y entonces lo que hice y a mí me gusta tener una separación entre perfiles de entre 45 y 60 centímetros y entonces saqué un cálculo del espacio que tengo en esta pared, lo dividí y determiné que una separación ideal en este caso sería de 52.4 centímetros. El primer perfil lo voy a poner aquí, esto va a ser como un L aquí en el rincón donde vamos a poder colocar el Duloc en cada lado y tener donde apoyar el Duloc. Y después desde este punto hasta aquí que son 52.4 centímetros, ahí voy a poner el próximo perfil y eso va a dejar una separación libre entre los perfiles de 48 centímetros. Y aquí con el marcador ya marqué los 11 perfiles ahora que voy a estar levantando en esta pared. Teniendo en cuenta que sobre cada uno de estos perfiles que vamos a levantar vamos a tener una viga apoyada arriba. Ya aprendimos que las soleras, las PGU no son estructurales, no sirven para su portapeso y entonces cada viga necesita un perfil vertical dándole apoyo.